Continuar con la información para contarles ahora que la Autoridad Nacional del Agua supervisa los niveles de los ríos ante las intensas lluvias. Nuestra compañera Carla Ágreda nos tiene el reporte. Gracias por el pase y en este momento nos encontramos en el Observatorio del Agua para conocer sobre el aumento de los caudales y cómo podrían afectar tanto a la región Lima como también a las distintas regiones del Perú. Y en este momento para conocer los alcances de todo esto sobre los recursos hídricos, estamos con el señor Juan Carlos Montero, que es jefe de la Autoridad Nacional del Agua, para que nos cuente sobre el monitoreo que están realizando aquí. Sí, muy buenos días. La Autoridad Nacional del Agua, como política del sector del Ministerio de Agricultura, la ministra Nelly Paredes, también estamos abocados a articular esfuerzos en esta problemática que viene suscitándose a nivel nacional. Por ejemplo, acá tenemos todo lo que son las emergencias a nivel nacional, es un monitoreo en tiempo real. También tenemos todo lo que son los puntos críticos que se vienen activando las principales quebradas, todo lo que son las estaciones que vienen superando el umbral respectivo, así como lo que son la población altamente vulnerable y que se encuentra sentada en las quebradas, principalmente. Ahora, a través de este mapa interactivo que está en tiempo real, siguiendo de cerca la situación de los recursos hídricos, podemos ver los puntos críticos como usted lo manifiesta, tanto en Lima como en provincia. Así es. A nivel nacional, esto inmediatamente también nosotros articulamos con todas las entidades competentes a nivel nacional, regional. Por ejemplo, hemos instalado mesas temáticas en la cuenca Río Rimac y venimos haciendo la priorización sobre toda la infraestructura vulnerable que tiene que ver con el sector agricultura. ¿Y sobre el sector agricultura tienen algunos puntos detectados ya hasta el momento? Sí, sobre todo, toda la zona norte ahorita viene siendo reportada una afectación de bocatomas, infraestructura hidráulica mayor, que requiere una limpieza de lo que es los drenes. Sin duda hay una afectación ahorita que viene creciendo progresivamente en todo lo que son los cultivos, lamentablemente, pero es uno de los aspectos que venimos reportando progresivamente. Así es. Y como vemos, aquí están a diario monitoreando la situación de emergencia en la zona de Lima, en las distintas regiones del país. Recordemos que se han declarado siete regiones que son las afectadas. Y para conocer un poco más de cerca cómo se está monitoreando y cómo también los ciudadanos podrían acceder a esta información en tiempo real, es que nos encontramos aquí con el ingeniero John Bautista Mejía, que nos va a dar más alcances sobre esta manera en la que cualquier ciudadano puede acceder a la información que ellos están de cerca. Tenemos tres cuencas importantes, la cuenca Chillón, donde tenemos una estación de monitoreo, la estación Obrajillo, que se encuentra cerca de la ciudad de Canta. Se ha reportado un caudal a las seis de la mañana de trece metros cúbicos por segundo. Este caudal es todavía muy por debajo del umbral de alerta y emergencia, por lo tanto, en esta zona estamos en condiciones normales todavía. Por otro lado, tenemos la cuenca Rima, también. Aquí se tiene una estación importante, la estación Chosica, en el río Rima. Se tiene actualmente un caudal de cincuenta y siete metros cúbicos por segundo, registrado a seis de la mañana de hoy. Ese caudal todavía se encuentra muy por debajo del umbral de alerta y también el de emergencia. Seguidamente tenemos la cuenca Lurín y también se tiene una estación, la estación Puente Antapucro, en la que se ha registrado un caudal de veinticinco metros cúbicos por segundo. Y ese caudal también es un caudal inferior al caudal de alerta y a los umbrales de alerta y emergencia. Tenemos a nivel nacional identificado 989 puntos críticos, en la región Lima se han identificado 45 puntos críticos. Con más información volvemos en instantes. Bien, muchas gracias, nos vamos ahora a Casma, ahí se encuentra nuestro colaborador Jerry Altuna.